Cuba Información Algunas ideas relacionadas con el tema este de la guerra económica contra Cuba porque es más amplia que el bloqueo porque eso es parte también a veces de la desigualización de la historia porque quizás a veces no se da toda la información de ese proceso porque a veces se considera que la guerra económica contra Cuba comienza a partir del establecimiento del bloqueo el 3 de febrero de 1962 que es cuando Kennedy firma la orden ejecutiva y realmente, bueno, de alguna manera el documental lo dice que esa guerra económica empieza desde 1959 prácticamente desde que reciben a los torturadores criminales que habían vaciado el tesoro nacional de Cuba en los Estados Unidos Cuba demandó el regreso y bueno, que ese dinero fuera devuelto y por supuesto que no hubo ningún tipo de respuesta más que una mayor agresión económica contra Cuba la quema de cañaverales, etcétera, etcétera porque a veces incluso se da la idea de que Kennedy firmó esa orden ejecutiva como una respuesta a las nacionalizaciones que llevó adelante Cuba que bueno, una primera etapa bueno, con la ley de reforma agraria en un inicio pero sobre todo la etapa más intensa que es después, en la segunda mitad de 1960 y bueno, realmente hay que decir que bueno, se mencionaba el documento de Lester Mayory que es un documento que ahí queda de alguna manera ejemplificado cuál era el objetivo de esa guerra económica crear hambre y desesperación se hacía un análisis de la situación y se veía que el pueblo cubano en gran medida o en su gran mayoría apoyaba al gobierno revolucionario por lo tanto había que buscar alguna manera de salentar a ese pueblo y que ese pueblo hubiera las necesidades los problemas creados como un resultado de incapacidad de ese gobierno y que se rebelara contra ese gobierno pero días antes, un tiempo antes había habido una reunión del Consejo de Seguridad Nacional y donde le presentan a Ince Jauret en enero de 1960 donde le presentan a Ince Jauret el presidente Ince Jauret en un programa de sabotaje contra la economía cubana sobre todo contra la industria azucarera y el presidente quedó muy inconforme y le pidió incluso a sus asesores que regresaran con un programa más fuerte más intenso en ese sentido incluso usó una expresión que quedó en los documentos registrados los documentos que se han desclasificado en Estados Unidos que decía muy parecido a este documento del Esther Mayer si ellos sienten hambre, votarán a Castro es decir, fíjense la malevolencia de ese diseño de guerra económica que además después se va madurando poco a poco y se le van incorporando acciones de hecho, junto con el programa de guerra en cubierta contra el régimen de Castro que aprueba la administración Ince Jauret en marzo de 1960 se aprueba también un programa de acción de guerra económica en cubierta con una serie de acciones contra Cuba eso es antes de las nacionalizaciones más profundas que se dan en el año 60 en la segunda mitad del año 60 es decir, las nacionalizaciones son una respuesta de hecho a la guerra económica en gran medida que ya los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos había desatado contra Cuba desde 1959 que comprendió también la limitación del abastecimiento de petróleo después la exigencia del gobierno de los Estados Unidos a las compañías estadounidenses que no refinaran el petróleo que entonces la URSS había brindado a Cuba la limitación y después eliminación de la cuota azucarera es decir, hay todo un listado de acciones de guerra económica que preceden a la firma de Kennedy el 3 de febrero de 1962 de esa orden ejecutiva que ya plantea la guerra económica total contra Cuba hay una anécdota incluso en un libro de memorias de uno de los asesores de Kennedy del secretario de prensa donde él dice que Kennedy le mandó antes de firmar la orden ejecutiva Kennedy lo mandó a que a que comprara un millar de tabacos cubanos y bueno, salió el secretario de prensa a buscar rápidamente esos tabacos logró recopilar muchísimo y entonces dicen que Kennedy bueno, ahora sí puedo firmar esta orden ejecutiva eso pudiera parecer simpático pero da la idea también de, fíjense, como un presidente está adoptando una sanción contra, de guerra económica contra un pueblo sobre todas las cosas y al mismo tiempo privilegiándose para sí en detrimento de los ciudadanos de los Estados Unidos porque hay que decir siempre también donde quiera que hablemos del bloqueo hay que hablar que también es una afectación constante a los propios derechos de los estadounidenses que se han visto también limitados no solo el pueblo cubano sino el propio pueblo de los Estados Unidos se ha visto limitado por ese bloqueo criminal y genocida productos cubanos de la biotecnología a pesar de que con Obama hubo determinadas flexibilizaciones no han podido ser usados en los hospitales de los Estados Unidos y bueno todas las cosas que pudiéramos soñar en ese sentido en cuanto a colaboración por todos los recursos económicos que tiene Estados Unidos pero también todo el desarrollo que ha logrado Cuba en la biotecnología en la medicina los médicos que ha formado la revolución daría para soñar muchísimo las cosas que se pudieran lograr y el hecho de que los ciudadanos norteamericanos no puedan viajar libremente a Cuba para hacer turismo en la isla eso estaba presente hasta hoy ahí se hablaba de Obama y bueno Obama se fue y el bloqueo se quedó en gran medida es cierto hubo flexibilización de algunos aspectos del bloqueo todos con una motivación política muy evidente era muy difícil no darse cuenta cuando uno estudiaba cada uno de los paquetes de medidas que iba anunciando que por supuesto era una estrategia ganar-ganar la idea era ganar con Cuba ganar con América Latina ganar en el contexto internacional y ganar por supuesto con los intereses políticos que esas flexibilizaciones tenían que escondían detrás es cierto que Obama en el 2004 cuando siendo senador había dicho que el bloqueo era una política fallida en una declaración pero ciertamente cuando uno estudia ese proceso de flexibilización uno se da cuenta que jugó con gran maestría política con esa flexibilización también en función de maximizar los resultados que le podía dar en la estrategia política que todos sabemos cuál es y uno va viendo en cada uno de esos paquetes de medidas como hay una discriminación hacia el sector estatal cubano es decir todo lo que pudiera ser flexibilizado todo lo que pudiera favorecer la expansión del sector privado en Cuba eso era precisamente lo que se favorecía y todo aquello que pudiera favorecer la estrategia económica cubana era se mantenía en gran medida cerrado la posibilidad de un beneficio mutuo de hecho se ha hablado y se ha dicho por todos los analistas que incluso en el periodo Obama se aplicaron más sanciones y hubo más persecución financiera incluso que la época de Bush y no creo que la etapa de Trump ya haya superado esa persecución financiera la cantidad de multas de sanciones que aplicó el departamento del tesoro Esteban Morales en Cuba un estudioso colega también nuestro hablaba desde el primer momento de la primera etapa de Obama hablaba de como que Obama dividía el bloqueo en dos que lo que afectaba al gobierno cubano mantenía la presión en aquello que pudiera dar una buena imagen hacia el ciudadano común ahí es donde establecía la flexibilización porque hubo toda una estrategia todo el tiempo de desdibujar la imagen del enemigo ante los ojos de los cubanos y la visita de Obama a Cuba fue la máxima expresión de ese objetivo desde que iba en el avión cuando ya en un twitter dijo que vola Cuba es decir fue una visita bien diseñada bien pensada de marketing político el mismo intercambio con es decir la participación en el programa humorístico más conocido de Cuba Pánfilo seguramente lo han escuchado es decir una agenda súper apretada de trabajo y tuvo tiempo para ir a participar firmar un programa con este grupo con la idea de conectar con los sentimientos del pueblo cubano y sobre todo desdibujar esa imagen del enemigo eso fue una estrategia muy visible muy evidente como se decía nosotros asumimos el reto en Cuba porque si bien realmente planteaba una serie de desafíos al mismo tiempo ese enfoque de política es el único que permite ver una luz en el camino a largo plazo y al menos permitía más conexión más intercambio entre ambos gobiernos y entre ambos pueblos si los intercambios académicos y culturales se multiplicaron es decir el conocimiento mutuo entre ambos países también se incrementó muchísimo es decir las propias conversaciones entre funcionarios de ambos países las visitas en ambas direcciones es decir ese enfoque por lo menos permitía ese y el enfoque que estamos viendo ahora con Tron es el enfoque ya también conocido aunque tiene una mistura porque realmente hay que decir que no no ha sido un desmontaje total no ha podido no han podido a pesar de que que es un objetivo evidente y por lo que se filtró en la prensa de los Estados Unidos sobre todo de Gil habían pactado Marcos Rubio Díaz-Balart y el presidente Trump habían pactado una reversión total del proceso que significaba cerrar las embajadas eliminarlo es decir retirarse de los 22 acuerdos firmados de cooperación firmado en la etapa de Obama poner a Cuba de nuevo en la lista de países terroristas sin embargo cuando se filtró ese documento al aparato burocrático es decir cuando se distribuyó ese documento al aparato burocrático hubo un rechazo prácticamente unánime entonces el 16 de junio tuvo que ir Trump a Miami en su show en su festín como decimos nosotros preparado sobre todo para Marcos Rubio tuvo que hacer una propuesta mucho más diluida de la que realmente en un inicio tenían diseñado tenían pensado y si uno se guiaba por el discurso por la retórica parecía que habíamos regresado de nuevo a los años 60 a la etapa de Eisenhower y sin embargo cuando revisabas en la práctica lo que se estaba planteando en el memorándum presidencial de endurecimiento de la política hacia Cuba realmente no era no era tan así significaba una especie de regreso no al 2013 ni siquiera a inicio del 2014 antes de los anuncios era una especie de regreso del 2015 2016 y bueno evidentemente se trata de un retroceso significativo de un es decir de un fortalecimiento del bloqueo contra Cuba que Obama tampoco lo eliminó que algunas personas en el mundo quizás pensaban eso es decir Obama tuvo es decir tenía las prerrogativas estudiadas incluso por abogados norteamericanos asesores norteamericanos que le dijeron hasta donde podía llegar tenía todas las prerrogativas para haber dejado el bloqueo prácticamente un instrumento convertido el bloqueo en un instrumento inservible porque es cierto que está codificado por la ley en Busto pero la ley en Busto deja un imagen de prerrogativas presidenciales que incluso algunos abogados estadounidenses llaman ilimitadas así que el presidente de los Estados Unidos tiene posibilidades ilimitadas para realmente flexibilizar a través de licencias el bloqueo y convertirlo en un instrumento y se el biblioteo Obama no lo hizo como le decía jugó con eso en función de sus intereses políticos si bien es cierto que en los últimos paquetes de medidas ya flexibilizó algunos aspectos que sí favorecían a determinados sectores estatales de la economía cubana y bueno control las medidas anunciadas bueno ustedes saben la afectación a los viajes sobre todo los viajes individuales es una de las grandes obsesiones el tema de los viajes sobre todo es una obsesión de Marcos Rubio y sobre todo el acuerdo que se logró de las aerolíneas que se mantiene pero que eso incrementó mucho las visitas de ciudadanos estadounidenses a Cuba creo que el año pasado fue no me acuerdo la cifra creo que fue hasta más el incremento del 2017 en comparación con el 2016 creo que fue más del 200% una cifra impresionante y realmente son las grandes obsesiones de Marcos Rubio por lo que representa para la economía cubana el nivel de ingresos y por lo que representa desde el punto de vista político porque ciertamente esos ciudadanos estadounidenses cuando van a Cuba hemos tenido incluso vivencias personales muchísimas en ese sentido cuando regresan a los Estados Unidos regresan con una visión totalmente distinta porque le dan una imagen de Cuba tan 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 distorsionada que independientemente que encuentren problemas dificultades reales que tenemos en nuestro país el hecho de chocar ellos mismos con la realidad ya significa un impacto tremendo y ya cuando regresan a los Estados Unidos regresan con una visión distinta y por lo tanto son una de las grandes obsesiones de este grupo de extrema derecha de origen cubano que está sobre representado en gran medida en el congreso con un lobby que hace mucho daño a pesar que nosotros decimos que es un mito también construido de que de que tienen secuestrada la política hacia Cuba ellos son un lobby tienen todavía gran fuerza por todo lo que logran movilizar y la manera en que se articulan pero realmente la política se acusa a la política de Estado fue un lobby creado por el propio gobierno de los Estados Unidos como un instrumento del gobierno de los Estados Unidos y cuando no ha sido funcional a los intereses del gobierno de los Estados Unidos la política se la ha ido por encima pasó con el caso de Elian y pasó también con la propia administración Obama esos grupos se quedaron descolocados pero hay intereses evidentes del presidente de los Estados Unidos Donald Trump de pactar con estos sectores en función de determinados intereses yo digo que ha convertido a Cuba en una especie de moneda de cambio para sus macabros intereses políticos si le tiene otro tipo de prioridad y ha pactado con estos sectores y simplemente Cuba se ha convertido en una ficha de cambio para él porque si uno analiza en sentido general de manera global uno dice pero bueno que gana con esa política que gana con esa política porque pierde en primer lugar con Cuba porque con Cuba ya esa es una política de más de 50 años de fracaso y que lo que ha hecho incluso es de nuevo devolverle a los cubanos la imagen más nítida del enemigo si Obama quizás creo que pudo haber creado algún tipo de confusión lo que está haciendo Trump es movilizando políticamente nuevamente al pueblo cubano a la resistencia cubana eso es precisamente lo que provoca y que además que Cuba se concentra aún más en los procesos internos y en la consolidación de relaciones con otros actores a nivel internacional es decir le está dando el espacio a otros actores a nivel internacional que desafían su propia hegemonía como es China como es Rusia a consolidar los procesos también hacia América Latina es decir no van en muchos terrenos pero evidentemente está favoreciendo una minoría y lamentablemente también en ese país una minoría puede garantizar el éxito de una campaña electoral que es el caso de lo que ha pasado en Donald Trump una minoría movilizada coherente y hasta fanática puede darte la presidencia de los Estados Unidos y bueno se puso de manifiesto en las elecciones pasadas y hay que analizar si esa base electoral de alguna medida la ha perdido Donald Trump a pesar de que está en un nivel de impopularidad tremenda a nivel del país en sentido general también se ha afectado el tema del comercio es decir hay una serie de 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 limitaciones para comerciar para que las compañías norteamericanas los empresarios el empresariado norteamericano pueda establecer algún tipo de de relación con aquellas eh sí con aquellas empresas o instituciones que ellos plantean que tienen relaciones con con sí las fuerzas armadas cubanas el MINFAR y el y el ministerio del interior entonces han hecho toda una lista tremenda de de instituciones de organismos con las cuales el empresariado norteamericano no puede establecer vínculos de ningún tipo pero desde el propio anuncio de es decir del propio discurso de Donald Trump cuando hablaba de las medidas que iba a tomar que después fueron ya implementadas a partir del 18 de noviembre del año pasado se decía que iban a ser progresivas así que iban a ser medidas que no iban de alguna manera afectar ya los intereses económicos creados que eso fue también algo que que mostró los límites que que también tiene el propio Donald Trump para poder implementar esa política nefasta y fracasada contra contra Cuba es decir que estamos en un escenario yo diría interesante quizás también de alguna manera inédito quizás el primer presidente de los Estados Unidos que se le dificulta o que enfrenta determinados obstáculos para poder llevar la relación con Cuba a su peor momento presidentes anteriores no tuvieron muchos obstáculos en ese sentido no obstante han creado este subterfugio de los ataques sonicos lo cual en la práctica si han logrado a través de ese subterfugio si han logrado afectar las relaciones más incluso que con las medidas anunciadas ¿por qué? porque han puesto el nivel de las embajadas a un nivel prácticamente insignificante lo han hecho prácticamente infuncionales y como ustedes saben ahora para poder hacer para que los cubanos puedan visitar sus familias en los Estados Unidos tienen que ir por terceros países con todos los costos que eso tiene es decir el pasaje alojamiento y con la posibilidad que tenían la visa y pierdas todo el dinero además y junto con eso hicieron una advertencia de viaje así que los ciudadanos que visitaran Cuba estadounidense podían sufrir algún tipo de afectación no recuerdo si era la categoría 3 ellos tienen una serie ellos pusieron primero la 4 bajaron después a la 3 pero en definitiva es una advertencia de viaje que ustedes saben que los ciudadanos estadounidenses eso tiene su impacto y tiene un efecto intimidatorio y eso por eso se ha visto una reducción en las visitas es decir que el bloqueo está ahí Obama lo dejó también ahí a pesar de la flexibilización y hay incluso una es decir hay un fortalecimiento de esa agresión económica pero bueno como siempre nosotros decimos que la política de Estados Unidos hacia Cuba siempre ha sido un desafío desde 1959 pero al mismo tiempo siempre ha dejado alguna ventana de oportunidades que es la que Cuba yo creo que en mi criterio debe enfocarse y en la que se está enfocando y realmente Estados Unidos lo que está haciendo es cada vez aislándose más ahora mismo estamos en la expresión de la relación que tiene Cuba hoy con la Unión Europea y el proceso que está Cuba hoy con la Unión Europea es la máxima expresión de eso es decir hay una divergencia notable en cuanto se ha firmado un acuerdo marco de relación y ha habido otro tipo de acuerdos recientes con la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba a Bruselas es decir hay todo un proceso que se distancia de la política que está llevando adelante la administración ellos siempre habían logrado la internacionalización del bloqueo sin embargo hoy se les dificulta cada vez más y junto con eso una mayor presencia de China una mayor presencia de Rusia en Cuba y también en la región de América Latina que bueno Luis pudiera abordar más en profundidad esas dinámicas pero hay gobiernos de la región que tienen excelentes relaciones políticas con Washington hoy mismo son subordinados políticamente de Washington pero sin embargo económicamente Washington no ha logrado que se se separen o que disminuyan sus vínculos económicos con China que se ha ido convirtiendo poco a poco en el principal socio comercial de muchos países de América Latina y el Caribe entonces nosotros a mediano plazo corto mediano plazo no vemos posibilidades así de mejoría incluso pudiera haber algún tipo de de empeoramiento de las relaciones porque junto con todo esto está la retórica que no solo contra Cuba Cuba eso lo dirá después de Luis pero Cuba forma parte de una lógica imperial que va más allá de nuestra isla que tiene que ver con toda la región de América Latina del Caribe y en el y en el mundo pero realmente pues pudiéramos ver algún empeoramiento pero a largo plazo consideramos que se trata de una anomalía coyuntural y que si las variables que impulsaron al 17 de diciembre del 2014 en gran medida se mantienen o se consolidan sobre todo la más importante que es la variable interna cubana si Cuba logra fortalecerse a lo interno y seguir estrechando también todos los vínculos las relaciones que está una política exterior muy activa muy intensa en todos los campos en el económico y en el político es decir por una cuestión incluso de los intereses propios de los Estados Unidos es insostenible que se mantenga ese tipo de política a largo plazo estoy hablando a largo plazo pero bueno mientras tanto podemos seguir aprovechando esas pequeñas ventanas de oportunidades que nos deja la administración Trump y bueno por supuesto la solidaridad es imprescindible es la que logró también no solo la resistencia cubana no solo el liderazgo de la revolución cubana sino la solidaridad del mundo también fue la que logró que salieran de esa prisión Gerardo Ramón y Tony y que también fueron los que impulsaron a que se diera un 17 de diciembre 2014 y tenemos que prepararnos cada vez más para otro rostro carismático y otra política que vaya a tratar de buscar los mismos objetivos pero a través de la seducción y yo siempre recuerdo un discurso porque también esto es algo que se ponía ahí a Fidel las cosas geniales del comandante jefe pero podemos ver varios discursos del comandante jefe desde el año 88 el primero que hemos encontrado y en la entrevista con Tomás Bómez después en el año 94 y después en el año 2000 con Clinton que ya el comandante preveía que la política de la seducción se iba en algún momento a convertir en el enfoque principal de la política hacia la mayor de las antillas y en el año 2000 él decía en un discurso cuando empezó todo el tema de people to people etc con Clinton él decía algo así como sueñan los aboreros del imperialismo que la revolución que no pudo ser destruida por la fuerza podrá ser destruida por la seducción él decía pues bien jueguen limpio levanten totalmente el bloqueo devuélvanos en Guantánamo dejen que sus ciudadanos viajen a nuestro país libremente eliminen la ley criminal de ajuste cubano y veremos si por esa vía que es lo que se propone logran su objetivo entonces después termina y dice pero bien no obstante eso tengo el cortés deber de advertirle que la revolución que no pudo ser destruida por la fuerza jamás podrá ser destruida por la seducción y yo creo que eso lo tenemos muy claro los cubanos en la actualidad ese es uno de los mitos de alguna manera que se ha construido de que son que han tenido la política hacia Cuba secuestrada y en eso ha habido muchos debates incluso en Cuba en los distintos eventos que se han hecho y hay algunos libros también publicados ahora mismo estoy pensando en uno de Jesús Arbolea que luego aquí está en una entrevista que le hicieron aquí en Cuinformación un libro muy bueno que tiene sobre la emigración cubana que fue premio Casa de las Américas en ensayo y donde aborda también este tema y bueno donde se demuestra a nivel de estadística de argumentos como realmente en primer lugar que fue un lobby creado como decíamos por el propio gobierno de los Estados Unidos sobre todo en la etapa de Ríos cuando surge la fundación cubana americana ya desde mucho antes de alguna manera eran grupos activos en la etapa de cárter por ejemplo tuvimos la oportunidad de estudiar la etapa de cárter y fue un grupo que se movilizó con bastante fuerza para tratar de evitar el diálogo entre el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos y también el diálogo de Cuba con su inmigración porque en ese año 78 ahora vamos a cumplir 40 años es una historia también fascinante e interesante y yo diría que importante para el presente se dio el primer diálogo entre el gobierno revolucionario y la emigración cubana en los Estados Unidos y que decirlo ahora o hacerlo ahora quizás parece algo fácil por el contexto y por la historia vivida pero en aquel momento fue un momento bien de ruptura un momento complejo poder hacer ese diálogo que fue en noviembre diciembre de 78 y bueno estos grupos de extrema derecha se movilizaron pusieron bombas hicieron sabotaje producto de eso por ejemplo fue asesinado asesinado Félix García en el diplomático cubano en Nueva York pero también algunos de estos sectores que ellos llamaban de dialogueros de la comunidad cubana de origen cubano en Estados Unidos bueno también hicieron atentado y cobró la vida también de Carlos Muñiz recordando Carlos Muñiz y Nieves fue un momento incluso donde los estudios que hablan del terrorismo contra Cuba incluso lo definen como la guerra por los caminos del mundo en el año 65 esa contrarrevolución a lo interno de Cuba fue barrida prácticamente de manera radical y entonces todos estos sectores empezaron a heredir a Cuba pero sobre todo en los sectores en el exterior bombas en embajadas en distintas oficinas comerciales de Cuba y realmente hay estudios que dicen que en esos años 70 la mayor cantidad de actos terroristas incluso se dio dentro del propio territorio de los Estados Unidos es decir que ya existía lo que pasa es que el gobierno de la administración Ríaz es que de alguna manera los agrupa le da una organicidad que además tuvo un es decir una es decir se pueden encontrar similitudes en la forma en que se estructuró con el lobby judío que ustedes saben que es mucho más fuerte todavía y tiene una historia mayor el lobby judío en los Estados Unidos con un gran acceso a los sectores de poder con acceso a los medios de comunicación es decir le dio toda una fuerza que después también se la dio la propia administración de Bush Padre y Clinton también los apoyó bastante a estos sectores pero bueno les ponía el caso el ejemplo del caso del niño Elian como cuando estos sectores estaban totalmente negados eufóricos prácticamente con el tema de la posible evolución del niño a Cuba el gobierno de Estados Unidos incluso desde el propio gobierno se decidió que había que volver y se utilizó incluso hubo que utilizar la fuerza para irse es decir pasarle por arriba a estos sectores y como decía durante el periodo de la administración Obama igual los 18 meses de conversaciones secretas los resultados dieron es decir el ejemplo más palpable de que estos sectores se quedaron descolocados se conocieron los resultados y lo otro que está demostrado también que no deciden una elección en los Estados Unidos como se piensa es verdad que son influyentes por todo como mueven la maquinaria electoral en el estado de la Florida pero por números estadísticamente no sé si él se lo cree o si alguien lo convenció de eso Donald Trump no ganó el estado de la Florida por el apoyo de esos sectores es decir ese sector apoyó por los porcientos mayormente a Hillary Clinton y bueno aunque él dice que no que fueron algunos planteamientos ha dicho que son los sectores pero ciertamente es una ficción lo que bueno realmente es un sector también que está de alguna manera desesperado porque va se va dando cuenta que va perdiendo cada vez más poder y sobre todo por todos los cambios demográficos que ha habido en la propia comunidad de origen cubano de los Estados Unidos es decir los nuevos emigrados y los descendientes de cubanos que ya tienen otra manera de ver la relación con Cuba que son apuestas más por el intercambio si uno va a Miami uno puede percibirlo inmediatamente de que hay un cambio demográfico significativo y sobre todo cuando esos cubanos tienen el derecho al voto eso se impone se ve en las urnas ahora hay una dinámica interesante que también salió no estuve pero Luis estuvo en el evento que yo leí algunos materiales en el evento un evento que se hace en Cuba todos los años en diciembre que es Cuba en la política exterior de Estados Unidos hubo varios paneles y se habló de muchos puertorriqueños que están yendo a Miami a la Florida también y que esos puertorriqueños tienen por supuesto el derecho al voto y por supuesto no van a votar por Trump con toda la situación que ha ocurrido en Puerto Rico y eso es una nueva dinámica también que se está viendo en la Florida pero ciertamente estos sectores están en una situación también de desesperación porque están viendo que se les acaba el oxígeno yo creo que Ben Rhodes también que hablando de la política en sentido general pero yo creo que tiene que ver que también se ajusta a esa comunidad de origen cubano de extrema derecha él decía que lo que estaba haciendo Donald Trump con Cuba era el último suspiro de una política de más de 50 años de fracaso y yo diría que estos sectores también uno percibe que están en una situación de último suspiro también que están viendo cada vez más que están perdiendo prerrogativas a pesar de que se están articulando y se están movilizando para precisamente no perder esos poderes y dejar personas incluso jóvenes que vienen atrás dejar que continúen esa línea pero eso es lo que le pudiera decir me parece que son cada vez más un reflejo del pasado y que los propios cambios internos en la en la en la en los cambios demográficos que se están viendo ahí en la en la comunidad de origen cubano de los Estados Unidos a nivel de tendencia están perdiendo esa base social es decir ellos siempre contaron con una base social importante y esa base social está cada vez más deprimida para ellos lo que sucede es que bueno si son si siguen siendo un instrumento de la política de Estados Unidos hacia Cuba como es el caso de ahora Trump que lo ha visto un instrumento que le puede ser de interés para su propio para su propia política sigue jugando con y partando con este tipo de sectores en el caso de la pregunta que hacía José María José María de los 50 a los 60 Bencesisky Kissinger bueno bueno era Bencesisky la visión que tenía en ese momento porque yo no he podido leer los últimos libros de Bencesisky pero al parecer él ha ido modificando alguna de esas visiones e incluso él él habla según lo que tengo entendido de la necesidad de que Estados Unidos acepte que está en una etapa de sobredimensionamiento imperial y que para poder que sí que tiene más desafío que lo que Estados Unidos como imperio puede enfrentar y que por lo tanto tiene que reacomodarse en función de esa realidad según los los últimos libros yo no he tenido así están en inglés también habría que que muchos de ellos hacer hacerle las traducciones pero él parece evolucionado en el en el pensamiento pero ciertamente la administración de Trump también es un reflejo que se empata con la otra pregunta que se hacía de la propia debilidad es decir el propio hecho que Trump haya llegado a la presidencia y la política que está llevando adelante es decir en el escenario internacional es un reflejo precisamente de la debilidad que se encuentra hoy en Estados Unidos una crisis sistémica y también de desesperación de esa clase dominante que está viendo que cada día va perdiendo más hegemonía tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político incluso hay autores que hablan de que ya después de lo de Siria se acabó el mundo unipolar es decir China y Rusia permitieron que Estados Unidos llevara adelante su agresión contra Libia y después vieron el resultado pero con Siria ya se pararon firmemente y Estados Unidos en Medio Oriente no ha logrado para nada su objetivo en Siria realmente no ha logrado en Afganistán todos sabemos lo que ha sucedido ahora están poniendo de nuevo así construyendo nuevamente el enemigo o enfocando el enemigo mayor en Irán pero realmente Rusia ha tenido éxitos impresionantes en el área del Medio Oriente y en el Asia Pacífico China también cada vez tiene más poderío y eso se entronca con lo que decía Tron que también lo decía Luis que puede llevar a un repliegue de Estados Unidos hacia lo que ellos consideran su transporte seguro que es América Latina es decir en algún momento de debilidad de crisis de desafío en otras áreas que donde no pueden salir exitosos eso puede tender a que Estados Unidos lo que busque es un repliegue hacia la región de América Latina y el Caribe para consolidar ese espacio porque coincido totalmente con Luis y bueno Atilio Borón también lo dice en su libro que la idea de que América Latina porque no sale a veces en otras estrategias de seguridad nacional no sale el nombre América Latina no es una prioridad eso no es así América Latina y el Caribe siempre ha sido la región de mayor importancia estratégica para el imperialismo estadounidense y de hecho la primera doctrina política exterior que es la doctrina Morre precisamente estuvo sobre la base de América Latina y interesante que Cuba en gran medida estuvo detrás del objetivo de esa política de esa llamada doctrina Morre es decir que estamos viendo un mundo cambiante un mundo que se mueve cada vez más hacia el multipolarismo y que las propias políticas que está llevando adelante Donald Trump son un reflejo de esa crisis por supuesto es peligrosísimo es peligrosísimo porque también está claro que históricamente los imperios los grandes imperios cuando ha entrado el momento de crisis sistémica se han vuelto incluso más violentos más agresivos porque no de ninguna manera están dispuestos a perder la supremacía global y por eso estamos viendo una estrategia de dominación de hegemonía de espectro completo no aceptan ni siquiera perder terreno ni en Medio Oriente ni en Asia en ningún espacio y de hecho todas las políticas que está llevando adelante Donald Trump con relación a la Unión Europea que también salía por acá son un reflejo de esa situación y de esa crisis a Estados Unidos ya no le conviene ni siquiera que existan que en el mundo haya una integración de distintos países como la propia Unión Europea ¿por qué? porque frente a la Unión Europea también está perdiendo competitividad y lo que acaban de hacer con el tema de Irán el acuerdo de Irán de salirse del acuerdo de Irán es decir todo lo que hacen es pasándole la factura a la Unión Europea sin cada acción que está tomando Trump es decir de alguna manera repercute y afecta a la propia Unión Europea y por eso estamos viendo también que Ángela Merkel dice que ya no se puede confiar tampoco en los Estados Unidos y eso va sembrando no crea una ruptura total para nada porque hay demasiados intereses pero evidentemente va creando discordia y va ampliando el margen de las divergencias y por eso se explica también la política también que está la Unión Europea siguiendo con relación a Cuba distinta no en la esencia pero si en la manera de enfocar esa política con relación a Cuba hay un artículo también de Arbolea que yo creo que explica muy bien todo este diseño a nivel global es decir de la geopolítica de las relaciones internacionales que se llama la política de la fracturación la política no sé si tú lo viste Luis que habla de la política de la fracturación como Estados Unidos parece que es un caos lo que está generando en cada lugar pero todo tiene que ver con que mientras más caos genere y mientras más división y más fracturación cree más posibilidades para desde el punto de vista bilateral poder sacar algún tipo de ventaja económica y no enfrentar entonces grandes conglomerados de países que puedan decir de enfrentar a Estados Unidos desde el punto de vista económico porque uno dice bueno ¿qué sentido tiene salirse del telecán con México y salirse del acuerdo transpacífico y uno dice bueno no encuentra lógica eso pero si todo eso tiene detrás una lógica que en esencia lo que explica es precisamente la pérdida de competitividad y de hegemonía que Estados Unidos está teniendo cada vez más a nivel global y que bueno que por eso también es el peligro grande que corre la humanidad porque puede ser una salida muy violenta a esa a esa crisis y que se refleja incluso al interno de los propios Estados Unidos